Entonces uno va siempre negociando, no, no puedo, entonces venga busquemos otro, venga hagamos un negocio Y ahí usted se va quedando Claro, y cuando me doy cuenta, y pues puta, se me fue la carrera, ay que cagada se fue Pero sacó tres negocios o cuatro mínimo Sí, porque la vida está llena, la vida no es solamente un objetivo